Tiago definió a los participantes de Gran Hermano en ping pong sin filtros, quien le parece insoportable. A mediados de enero, Tiago Medina quedó eliminado de Gran Hermano en su primera placa y se despidió de la casa luego de tres meses de convivencia en los que fue protagonista de dos romances. Un real y uno fantaseado, el que tuvo con Daniela y el que supuestamente vivió con Nacho, Nachiago. Además, en ese aislamiento intenso que quedó registrado por las cámaras, Tiago y sus amigos y enemigos. Tuvo afinidades y clarísimos rechazos que ahora, en diálogo con Ulises Haidt, expuso uno a uno en un ping pong sin filtros. Tiago arrancó tranqui, por Pestañela, su novia dentro de la casa. Apuesto a la relación con ella. Dijo en el show de Ulises Haidt, y señaló, hay que ver qué pasa afuera. Si es realmente como adentro o capaz nos confundimos los dos. Quiero ver qué onda. Y siguió por Alfa, con quien tuvo muchos conflictos cuando empezaron a intimar con la chica de Moreno. Es piola, pero es recargoso. Un poco molesto, opinó. A la vez, aclaró que no es acosador. Pero apuntó que el hombre se pasa con las cosas que dice porque es de otra época. Comillas que pensás de lo que le dijo a Daniela que era putona, disparó el conductor. Y Tiago respondió, estuve cuando le dijo eso y me enojé, pero después pidió perdón. Me dio bronca. En cuanto a su amigo el conejo, con quien terminó rara la relación, aseguró que el cordobés es recopado. Rehumilde, mientras que su novia, Coti, es buena, pero caprichosa. Si fue una traidora dentro de la casa, no quiero hablar. A las chicas sí, no me voy a meter, se lavó las manos Tiago. Maxi es repiolita, lo quiero mucho, indicó, pero no dijo lo mismo sobre su novia. Juliana, que tildó a Tiago de traidor. No tengo nada que decir de ella, no hablo de gente que no me importa. La fulminó. Al igual que a Camila, la última líder de la semana, es re insoportable. Por supuesto, cuando llegó el turno de Nacho, Tiago dijo que lo tiene en lo más alto. Lo quiero una banda, expresó. Y de imaginarse unas vacaciones con Daniela o Nacho. Seguiría con los dos, y con la tora, para llevárselo a Nacho, a pesar de que Lucila le parece buena pero que siempre va al choque. No tengo nada que decir de Juliana, no hablo de gente que no me importa. Aunque Medina aclaró que no le cierra esa pareja y que no cree que sobreviva en él afuera, si a él le gusta es tema de él. Pero no me gusta la relación que tienen. Pero con que ellos se quieran, está bien. En tanto, dijo que Marcos es una re persona a quien quiere mucho, al igual que a Mora y Cata y a Julieta. Y que Romina es re bonita y la banca. Pero a la hora de dejar en claro a quien no se fuma, Tiago fue letal. Ariel es muy insoportable, actúa mucho, re intenso. A Agustín no lo paso. Sobre Holder no quiero hablar. Me cae mal. Juan tampoco me cae bien y a Martina no la puedo ni ver, sostuvo. ¿Quiénes son los nefastos de la casa para Tiago? Holder, Alfa, Ariel, disparó. Fuerte.